A propósito de celebrarse hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, autoridades de esta ciudad de San Francisco de Macorís llevaron a cabo una jornada de siembra de árboles en el Parque de la Urbanización Caperuza II. En vista de que hay una situación de lograr que los árboles sean parte de la vida como ha de ser, sin ellos no podemos vivir, pues estamos aquí en este día invitando a toda la población, invitando a toda la región para que le demos vida a la naturaleza, le demos participación y podamos convivir con ella y acá, haciendo pues un acto simbólico de lo que pueden replicar en todas las comunidades quienes aman la naturaleza y quienes quieren que la vida siga extendiéndose, que es los árboles los que nos dan el oxígeno. Pues ciertamente el día de hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En ese orden la Procuraduría del Medio Ambiente, dirigida por la magistrada María Brito, conjuntamente con la Fiscalía de Duarte, pues ha realizado, además en compañía de la Alcaldía, lo que es un acto simbólico en el que ciertamente por parte de la Alcaldía, que está haciendo siembras en distintos parques y lugares de esta provincia, y conjuntamente con la Fiscalía, y un equipo que se ha dirigido hasta aquí, pues hacer siembra de árboles. Recuerden, uno de los temas más impactantes a nivel internacional es precisamente el tema medioambiental. Estamos y ha iniciado la Procuraduría General de la República a través del señor Procurador General de la República, Jan Rodríguez, además una campaña sobre el uso adecuado del aire, del agua y de los recursos naturales. NTN, su noticiero régimen, Robinson Polanco.